La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 1 al 2 y 10 al 14. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos, venidos de Jerusalén, y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo, Escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió, Las plantas que no haya plantado mi Padre y Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día que en tu vida realmente viva Cristo. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado a Jesús invitándonos a abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida a una comprensión de las palabras. Jesucristo quiere que nos esforcemos por comprender que no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, sino lo que sale de la boca. Es decir, lo que hay dentro, las intenciones del corazón. Hay mucha gente, o muchas personas, que se preocupan por lo externo, por la apariencia. Que si la cruz, que si un denario en la mano, sus vestiduras, cosa que no está mal, porque es una expresión de lo que viven o de lo que pueden llegar a vivir. Pero esa expresión tiene que estar acompañada también de una vida espiritual. Tiene que estar acompañada, como dirá San Pedro, de los mismos sentimientos de Cristo, de las mismas actitudes, de los mismos pensamientos. A veces nos desvivimos por lo externo y nos olvidamos que también es importantísimo la vida espiritual. De nada sirve entrar a un templo y entrar de rodillas, arrastrándome allí, dándome golpes de pecho para que los demás me vean. Sin mi corazón no hay perdón, no hay caridad, no hay reconciliación, no hay paz. Y tú, ¿cómo estás viviendo el Evangelio que el Señor te regala? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Juan María Vianney, un presbítero, un sacerdote, patrono de los párrocos. Y quiero aprovechar para felicitar a todos los párrocos hoy en su día. Somos pastores, pastores de un pueblo que espera lo mejor de nosotros. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Música 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 Música